Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que autoridades investigarían a Laura Bozzo por un posible fraude millonario. Tal parece que Laura Bozzo vuelve a estar en el ojo del huracán, esta ocasión por una supuesta investigación que pesaría en su contra, pues se reveló que la conductora de televisión pudo haber cometido un fraude fiscal millonario. De acuerdo con el programa de YouTube Chisme No Like, la Procuraduría Fiscal de la Federación de México presentó la querella contra Bozzo. Se entiende que la presentadora originaria de Perú evadió el pago de impuestos en territorio mexicano. La dependencia detalló que el monto por el que Laura Bozzo sería investigada es de 14 millones de pesos. Por lo anterior, se comenzó el trámite de la carpeta de investigación para que el Ministerio Público de la Federación determine la situación de la conductora. La periodista Elisa Bernstein destacó que si el ministerio comprueba el fraude, Laura Bozzo se metería en un terrible lío. A su vez, el presentador Javier Seriani sentenció que la ley le caerá con todo el rigor a la peruana. Cabe resaltar que esta denuncia se suma a otra que también pesa contra Laura Bozzo, interpuesta por los actores Irina Baeva y Gabriel Soto. En su declaración, la pareja acusó a Laura por difamación. Otro escándalo que persigue a la titular de Laura sin censura es cuando salieron a la luz audios en los que la conductora habla mal de México, por lo que de manera inmediata las reacciones contra Bozzo no se hicieron esperar, por lo que fue blanco de críticas e invitaciones a que se fuera del país. Por su parte, la señorita Laura se encargó de demostrar que tiene un cariño especial por México, contrario a lo que se expuso en los supuestos audios. La presentadora subió fotos y mensajes de su visita a Acapulco, destacando que se sentía bendecida por vivir en el lugar más hermoso del mundo. Hasta el momento, Laura Bozzo no ha confirmado si la Procuraduría de la Federación presentó la denuncia contra ella. Sin embargo, la tarde del pasado jueves compartió en su Instagram una foto en las oficinas con sus abogados. En dicha publicación se puede leer, Gracias a todo mi equipo legal, escribió la polémica presentadora. Además, en un video señaló, Estamos en el mejor despacho de todo México. A partir de esta fecha, todos mis temas legales los ven con ellos, en especial el doctor Octavio Martínez Camacho. Se escucha decir a la polémica conductora en dicho video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.